Al igual que en muchos rincones de México, el fervor mariano se manifestó en las diversas instalaciones de Grupo Megamedia, donde hubo varias misas en honor a la Virgen de Guadalupe. A la celebración se dieron cita a colaboradores de distintos departamentos, algunos de los cuales realizaron las lecturas, otros ofrendas y unos más integraron al coro que armonizó la ceremonia. En el edificio de Diario de Yucatán, la misa la impartió el sacerdote Ricardo Atocha Enseñar, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, quien resaltó en su homilía que la Virgen tiene más ganas de ayudar a las personas que estas de ser ayudadas, y pidió a los fieles no escaparse de María, pues ella siempre sabrá cómo encontrarlos. El padre Atocha destacó que el diario siempre se ha destacado por sus notas religiosas, y al final de la misa, el padre pidió romper con el protocolo e invitó a los presentes a exclamar con júbilo, ¡Viva la Virgen María! El festejo a la Virgen continuó con un convivio con refrescos y pastel y la repartición de llaveros y estampitas a los presentes.